¡Gente de Tienda Dragón, gente de Top Gamers! Si te gusta Spiderman, este producto te va a encantar y sobre todo a tu bolsillo Bueno, como ya saben, este producto ya ha salido anteriormente con otra editorial Ya el grupo de comercio lo está trayendo y está en cualquier puesto de periódicos disponible No solamente cualquier puesto de periódicos, Tienda Dragón también lo trae Así que lo pueden comprar desde ya, el primer volumen es de $9.90 Luego el segundo volumen tiene otro precio Y el siguiente volumen ya se normaliza en los precios como ha venido sucediendo en todas las presentaciones anteriores Bueno, lo pueden comprar en cualquier puesto de periódicos Así que vamos a abrir un poco cuál es el contenido y a ver un poco más de lo que viene en este blister Bien amigos de Top Gamers, vamos a proceder Y a toda la gente de Tienda Dragón también Así que les recordar que este producto vale $9.90 Ya está en todos los puestos de periódicos Y también lo estamos vendiendo en Tienda Dragón Esta es una presentación del primer volumen Como pueden ver en la parte de adelante tenemos al cómic Grandazo el precio de $9.90 Ya ha salido este cómic en una anterior colección Ahora sale por el comercio Y básicamente ya han mostrado Con mucha gente de YouTube Y mucha gente de los influencers Se ha mostrado ya toda la colección completa Impresa Bueno y en la parte de atrás Tenemos lo clásico Estas son las Todas las tapas van a formar este diseño Hay contenido extra como dice aquí Pues tenemos a Wolverine Hall, Capitán América Varios, muchas personas seguro que coleccionan Ya deben de tener estos cómics ¿No? Porque ya han salido en la anterior editorial En otra editorial ¿No? Pero me parece que ahora este comercio No va a fallar ninguno ¿No? Va a ser que llegue a todo el Perú Básicamente el problema anterior que se tenía Era que no llegaban algunos cómics a Arequipa ¿No? Hemos sufrido de eso en algún momento ¿No? Y varios números no han llegado Hay bastante gente que lo tiene incompleto El segundo volumen sale Asumo que acaba unos 12 o 10 días Al precio de $19.90 ¿No? Aquí ya vemos todo lo que va a salir X-Men, viene Avengers, Iron Man Tenemos, bueno lo de Spiderman ¿No? Volviendo a casa Está el amo y señor de todo John Gumbita Así que Para la gente que quiere coleccionar Esto creo que Es el momento ¿No? Es el momento de que puedan coleccionar estos cómics Esta colección es hermosa Trae muchos recuerdos de hace años Así que Ya saben El primer volumen $19.90 que es este que ya lo pueden encontrar en los puestos de periódico El día de mañana Me voy a dar una vuelta así por todos los puestos del centro A ver si todavía hay ¿No? Si todavía podemos encontrar esta colección Donde yo lo encontré Este era el último No había más Así que Este primer volumen $9.90 El segundo vale $19.90 Y ya el tercero Va a tener seguro Su precio regular ¿No? Que siempre ha tenido ¿No? Siempre El primer número siempre vale más El segundo tiene un poco más de precio Y el tercero Tiene ya otro precio Y es el que se queda básicamente Para todo Toda la colección ¿No? Así que La gente que no conoce Spiderman Y que no conoce este nombre Pues Mañana voy a dar una vuelta por los puestos de periódicos A ver en cual queda Para que puedan de repente ir Rápidamente a coleccionar Un cómic de Spiderman A $9.90 Tapadura Hermoso Todavía de la Volviendo a casa Yo creo que es un super mega precio ¿No? Si no solo quieren comprarse el primero De repente no pueden comprarse toda la colección Este primer volumen es A $9.90 Es lo máximo Muy bien Vamos a ver Que hay dentro del cómic Como viene la distribución Lo vamos a abrir De hecho que seguro me voy a comprar otro Para tenerlo así guardadito Sin abrirlo Pero Creo que me va a pasar lo mismo Que me pasó con Otra colección que hemos abierto Que No sé por qué Lo pegan como para la segunda Para una guerra mundial Para que no se haga nada Bueno es Es Correcto que lo Lo aseguren bien ¿No? Porque En los puestos de periódico Obviamente por el mismo Ambiente Pues se puede maltratar ¿No? Pero también conozco Puestos de periódico Que lo tienen muy bien cuidado ¿No? Y también hacerles acordar que Nosotros En Tiende el Dragón También lo tenemos ya a la venta Al mismo precio El segundo volumen También va a estar al mismo precio Que está en cualquier puesto de periódicos Y vamos a tener todos los volúmenes ¿No? Al mismo precio Que en cualquier puesto de periódicos O sea por si acaso Uy ahí vamos a sufrir para Para sacar esto Adiós Plastiquito Viene recontrapegado Y asegurado Como para que no se maltrate ¿No? Uy ahí ahí A ver Vamos a sacar esto un ratito Y obviamente Como siempre Oh Dios mío Esto es una Es un pósterzazo Muy bien Viene un folleto Ahorita vamos a abrir el cómic Este folleto estaba Debajo del cómic Recontrapegado Con el plástico Así que Descubre lo mejor De Marvel Comics Muy bien Tenemos una pequeña descripción Esto se va a abrir Si no me equivoco Un poco más Bueno la descripción Como lo pueden ver ¿No? Spider-Man Thor Mujer Invisible Wolverine Iron Man Capitán América Y aquí Tenemos A ver La colección definitiva Para los fans De Marvel Descubre lo mejor De Marvel Comics Habla de los autores Ilustradores De la trama Una foto más De toda la colección Estas son las La parte de atrás La parte del costado ¿No? Del cómic Que si lo pones En tu librero Pues te va a salir Toda esta imagen ¿No? Los primeros cuatro Supongo volúmenes Años 80 90 2000 Hay contenido extra Dice Cada libro incluye Contenido especial Y eso todavía Se puede abrir Un poco más Y tenemos Un póster Que paja Este póster Que chévere Este póster Para enmarcarlo Ah Bonito el póster Bonito arte Buen diseño ¿No? El dibujo Bueno ya saben Que viene con un póster más A 9.90 Sobrado Buen póster Muy bien A ver Ya esto Se va para enmarcar Después Está bien bonito Y obviamente Lo que les decía Del cómic Como lo pueden ver Impecable Tapa dura O no lo quiero ni abrir Supongo que se ve bien ahí Volviendo a casa ¿No? El clásico diseño No lo voy a abrir mucho Así que espero que salga bien La toma Pero no lo voy a abrir mucho Y obviamente El olor que sale De las hojas Ahí vemos un poco Sí Como pueden ver Ahí está un poco La Y ahí empieza todo ¿No? La portada original ¿No? Vamos a ver un poco ahí Para que no Lo voy a pasar rápido Para que no No sea un spoiler Lo que van a leer Pero este cómic Es hermoso Miren esta distribución Qué bonito Ah, supongo que este Es el contenido extra A ver Ya no Al final no Ya Orígenes Un poco de los orígenes Hablamos del escritor ¿No? El artista Este nombre Es bien que grabárselo Para la gente Que no conoce mucho Y que solo ha visto Las películas De repente un poco Y no sabe mucho De los cómics Este nombre Por favor No se lo olviden nunca Un poco de Spiderman Oh, mira Algunos villanos Algunos villanos Hermoso Uy, Dios mío No quiero ni abrirlo Ah, qué paja Mira los bocetos De Scott La perspectiva Buenazo Bueno, hay una lectura Recomendada ¿No? Del cómic Que de hecho Si la tienen que leer ¿No? Un poco la parte de atrás Y en la parte de atrás Tenemos Algo más Para describir esto Como les decía En el costado Pues van a encontrar ¿No? El número Y este Cuando uno junta todo Como hemos visto En la Este es el número 21 Así que debe Estar aquí ¿No? Este número Es Entonces Como pueden ver La portadita ¿No? En la parte de abajo Todos Cuando tú los juntes Vas a poder tener Todo esto ¿No? Y están a buen precio Así que cualquier duda No se escribe Hermoso cómic Un cómic A 9.90 Con una tapa dura Y esa calidad de hoja Pues es lo máximo Que puede haber salido En estos días Si eres fanático De Marvel Ya puedes ir a buscarte Por cualquier puesto De periódicos De la ciudad Mañana vamos a estar Dándonos una vuelta Por todos los puestos De periódicos Del centro A ver si todavía Encontramos Yo no pude encontrar Alguno El último que encontré En un puesto de periódicos Ya no había más Era el único Que le quedaba Así que voy a darme Una vuelta Por los demás puestos De periódicos Del centro Para ver Si es que alguno queda Y si tú quieres comprártelo Tienes que ir volando A conseguirlo Recuerda que este Número vale 9.90 El siguiente 19.90 Y ya los otros Van a tener un precio regular A partir Supongo del tercer número Bueno Eso ha sido todo Por este unboxing Así que vamos a estar Pronto abriendo muchas cosas Y nos encontramos mañana Por la calle Buscando este nuevo cómic De Spider-Man Nos vemos Tienes que irá a la calle Tienes que irá a la calle